Y hey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Avengers Juego que va a salir próximamente, como estamos viendo, el día 1 de septiembre, lo tenemos aquí justo arriba No he visto este trailer, vale, le he disparado para que quiero un poco de los toda información, vale, la edición de Lux vale 89,99 La otra edición, me parece, no sé si lo pone aquí, vale, a ver, lo veremos ahora La otra edición, vale, mira, tenemos aquí las dos ediciones, vale, en digitales, las dos ediciones en digitales Edición de Lux y la edición normal, vamos a ver que contiene esta edición normal, vale, este juego por cierto, no tengo claro ni si lo voy a comprar Punto 1, ni si lo compro, en qué plataforma lo compraré, vale, por lo tanto, depende mucho de vuestros comentarios El cómo desarrollen los acontecimientos, es decir, me lo compré en Xbox o me lo compré en Play 4 En PC, descartamos porque mi PC es un castaño y no tira para estos juegos Marvel Avengers es un juego narrativo de acción y aventura en tercera persona Los jugadores reúnen de nuevo a los Avengers en una espectacular campaña original para un jugador Para después luchar en solitario o en línea con amigos en misiones por todo el mundo Personaliza a los héroes más poderosos de la Tierra y controla sus poderes únicos para defender al mundo de amenazas cada vez peores Bueno, de momento pinta bien, pinta bien, pinta rico, pinta sabrosón, vale Vamos a ver qué es lo que tiene este Marvel en el normal Reserva Marvel Avengers para recibir acceso a beta, pack de atuendos clásicos de Marvel para 6 Avengers Placa de identificación única, acepta tus poderes, avanza en la campaña para un jugador para reunir a tu plantel de héroes Y recuperar sus poderes y después continúa la batalla Contra Ima en solitario o con amigos en línea Desbloquea potentes habilidades y equipo para héroes más poderosos de la Tierra según tu estilo de juego Personaliza a tus héroes con atuendos clásicos, los preferidos de los fans y los nuevos inspirados en más de 80 años de historia de Marvel Reunirse en línea Con el y transporte como base de operaciones, los jugadores podrán iniciar misiones de héroe en solitario O en zona de guerra, en solitario o cooperativas, por todo el mundo Hasta 4 jugadores pueden reunirse en línea para defender la Tierra de amenazas cada vez peores Y la historia se irá desarrollando con nuevos superhéroes y regiones sin coste adicional Vale Me queda un poco frío O sea, estamos hablando de que tiene 6 personajes Vale, es decir Capitán América, Hulk, Iron Man Espera a ver si salen aquí Vale, tenemos a Hulk, Thor, Capitán América, Iron Man Esa es Viuda Negra Sí, Viuda Negra 1, 2, 3, 4, 5 Viuda Negra y Miss Marvel Vale, espérate que vamos a verlo adelanto Esto es lo que nos trae la edición normal, corriente, sin más, sin chispunes, ¿sabes? Vamos a ver lo que nos viene La edición tocha A ver esos 20 huracos de diferencia 20 dólares Porque ya sabéis que el cambio El cambio de euros a dólares lo hacen así 1 a 1 Cosa que no es verdad, pero bueno Y vamos a ver que viene la edición ultra tocha 90 pavos de juego Bueno, madre mía, madre mía Con 6 héroes, ojo Luego criticamos a los juegos de lucha que vienen con menos héroes Pero bueno, fuera parte de mis impresiones Bueno, esto dice lo mismo Vale, pero es aquí donde viene La chicha Acceso a la beta Pack de atuendos clásicos de Marvel para los 6 Avengers Placa de identificación única De momento, lo mismo que en la normal La edición deluxe incluye Pack de atuendos de obsidiana exclusivo para los 6 Avengers 6 placas de identificación de obsidiana 72 horas de acceso anticipado Y luego acepta tus poderes Y reunirse en línea ¿Estás pagando 20 euros Para jugar una campaña 72 horas antes? 6 placas de identificación Y 6 atuendos Esta es la diferencia ¿20 euros vale esto? O sea, ve esto Ni siquiera eso Paga atuendos Un poco caro y un poco desproporcionado Me parece a mí O sea, que de pillar Me pillaría la edición normal Y no sé en qué consola ¿Vale? Eso ya os lo digo Que ponedmelo abajo en comentarios Pero vamos a ver el tráiler Porque a lo mejor, oye Estoy siendo un poco Hater ¿Diseños? ¿Os puedo decir? ¿Os puedo decir? Me voy a callarme primero Vale Vale Vamos por partes Vamos por partes Espérate que voy a dar una pausa Porque quiero que veáis una cosa Quiero que veáis una cosa Uy, ya me he pasado A ver, aquí le puedo dar para atrás ¿Me quieres decir Que han cogido a Geralt de Rivia De The Witcher Le han quitado la cabeza Le han puesto Eso es una armadura de Thor? O sea, le han querido dar Tanto grafiquismo Tanto no sé qué Sinceramente este Thor No se me parece para nada Absolutamente a ningún Thor No me gusta nada Vale Pasamos Ojo Es que la verdad Es que ¿Quién le han puesto a Iron Man? O sea, a Capitán América ¿Qué es eso? ¿Le han puesto un chaleco antibalas? ¿Le han enchufado un chaleco antibalas? ¿En serio? ¿A Capitán América? Bueno, ya la vida negra No es por nada Pero Scarlett Johansson Tiene que estar ahí diciendo Pero en serio Eso es así de fea Eso es así de fea Seguimos Seguimos Si es que Si es que Esta armadura de Iron Man Vale Me gusta como está Compuesto el reactor ARK Del pecho Pero ¿Pensáis que una armadura Tan pequeña Tan estrecha Cabe una persona dentro? O sea Bueno Vamos a dejarlo ahí pasar Vale Ahí vamos utilizando los poderes ¡Ojo! Hulk me gusta Hulk se parece a un Hulk ¿Qué puedes decir? Va Es Hulk ¿Vale? Es Hulk O sea Tampoco se han roto la cabeza Ni han hecho ninguna chorrada Pero es que en serio Me parece abominable Como han hecho a Thor El chaleco antibalas De Capitán América Vale Es que me parecen aberraciones Oh mira Era Este me saldrá Abominación No Ando Voy a ver si aquí hay alguna imagen más Es que en serio Mira Lo que han puesto ahí Es un poco Que se han querido Se han querido colgar ahí Una medallita de grafiquismo Hacer un poco la competencia A Marvel Ultimate Alliance Ya que no lo pudieron sacar Para el resto de las plataformas Porque compró Nintendo la exclusividad Y se han sacado esto Que lleva en desarrollo Ni se sabe Y sinceramente Miss Marvel Vale Tiene un pase Tiene un pase Pero es que os lo juro Que yo veo a Thor Y veo a Geralt de Rivia Es decir Han cogido un corte y pega No es de lo mismo Porque esto es de Square Enix Ha metido Está metiendo mano Bandai Namco Me importa una mierda Que sea Bandai Namco Así os lo digo Pero es que no me gusta Nada Nada El diseño de los personajes Pero lo que es nada Del verbo nada Le daré una oportunidad Si vosotros Comentáis Romeo Lo mismo eres muy crítico No me gustan Los personajes Como están hechos ninguno Nos están diciendo Que va a haber más personajes Ok Vale A lo mejor Hay que calmarse un poco Lo que pasa es que No os penséis que ni colgado Me voy a gastar 90 euros Vale En un juego Que de momento Me parece Una copia mala Del Marvel Ultimate Alliance 3 Si Mejores gráficos Uf Uf Pero me estás diciendo Que tenemos 6 héroes Que en un futuro Va a haber más héroes gratis Oh si Por algún lado Te lo van a cascar Créeme Créeme Conocemos a Bandai Namco Ha metido El cazo de Bandai Namco Y créeme Que si Los personajes serán gratis Ya necesitarás algo De cachaclás Para pagar Para que esos personajes Tengan algo Que me desca la pena Pero bueno Espero no Equivocarme de verdad Porque Sabes que soy fan de Marvel Sabes que Me gustaría probar el juego Por lo menos para Hablar con más criterio Vale O sea estamos hablando De un trailer Estamos hablando de unos precios Estamos hablando de una descripción Sin más Me gustaría probar el juego Para poder hablar De manera más propia Pero bueno Esta es mi opinión A falta de Bastante tiempo Para que salga el juego Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así No desandadito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Aguer Perúr! ¡Aguer Perúr! ¡Aguer Perúr!